Andalucía es rica en patrimonio natural, cuenta con tres parques nacionales, infinidad de parques periurbanos, paisajes protegidos, reservas y monumentos, sin olvidarnos de nuestros 24 parques naturales, desde el Cabo de Gata Níjar, pasando por la Bahía de Cádiz, oeste, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Escondido en la naturaleza, en mitad del camino que comunica la Gruta de las Maravillas en Aracena y la Peña de Arias Montano, en Alájar, descubrimos Linares de la Sierra, en un hermoso valle en el que se encuentran, dicen, el municipio más bello de la provincia de Huelva. Un pueblo diseñado para caminar y disfrutar de su entorno natural. Según los expertos, visitar estos espacios ayuda a mejorar nuestra salud. El andar por la sierra, por esta sierra privilegiada que tenemos, es maravilloso. Primero, a nivel respiratorio, contamos con uno de los aires más limpios que se pueden encontrar. Podemos verlo al andar por la sierra, pues el líquen que hay y demás, nos podemos dar cuenta de lo limpio que es el aire. Y a nivel circulatorio, el andar mejora mucho la circulación porque se oxigena muchísimo mejor debido al ejercicio que hacemos. Al ocurrir esto, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, baja el colesterol, se baja la glucemia también, con lo cual puede mejorar la diabetes, también el ejercicio. Aumenta la densidad ósea, por lo tanto es muy aconsejable para mujeres mayores de 40 años porque disminuye el riesgo de padecer osteoporosis. El hacer este tipo de senderismo te hace que socialices más con la gente, sube la autoestima y disminuye la ansiedad, la depresión, el estrés. Y eso, al disminuir esto, aumenta, el sistema inmunológico se refuerza, porque el sistema inmunológico, la depresión lo hunde en la miseria. Bajo este concepto pasea el grupo entre ellos quien nos ha hablado, la enfermera María Delao de Pablos, que saca partido a sus días de descanso cuidándose. Todo un ejemplo. Transitan por la ribera del Riandero, guiados por Elsa, profesora de jata yoga y meditación. Hoy se van a someter a un merecido baño de bosque. Vamos a hacer un paseo meditativo, vamos a comenzar cada uno en silencio y vamos a fusionarnos con el entorno donde estamos, con los olores, el sonido, los colores, con nuestro cuerpo, siendo conscientes de todos los movimientos que vamos a hacer. En Japón son unos expertos. Más de dos millones de personas practican la técnica milenaria de los baños de bosque. Además de una filosofía, los japoneses encuentran en los baños de bosque beneficios para la salud, constatados científicamente, ya que estimula nuestro sistema inmunitario, reduce el estrés, la presión sanguínea y no acaban aquí las ventajas. Recientes investigaciones estudian cómo los árboles segregan sustancias orgánicas volátiles, llamadas fitoncidas, para luchar contra bacterias, insectos y hongos. Estas sustancias son capaces de provocar cambios hormonales que benefician a nuestra salud. Cambia todo. El cambio hormonal que se produce, el que nos baja el cortisol, está directamente relacionado con el estrés. Entonces los niveles de estrés ya están bajando. Bajan los niveles de estrés y además tiene un efecto de activación de la serotonina, que es como la sustancia que nos lleva a la felicidad, es la hormona de la felicidad. Sube la serotonina, sube la dopamina, cambian los ritmos totalmente, simplemente por el contacto. Estar en la conexión y dejarte embuir. Bajando por este camino vemos a Lorenzo, conocido chef de la localidad, que se convierte en embajador del Valle Escondido a través de sus platos. ¿Qué pasa? Pues mira, estamos haciendo una actividad de baño de bosque, hemos estado haciendo ahí un poquito de yoga, meditación. Muy bien, muy bien. Pues mira, de coger unos esparraguillos ahora para el restaurante. Me parece a mí que os voy a invitar hoy a todos los de la meditación a los espárragos escarfados, ¿no? Pues vamos, ¿no? Hombre, si nos invita, vamos. Bueno, nada, nos vemos en un ratino. Venga, ahora vamos para allá. Vamos para allá. Gracias, hasta ahora. Y con esa noticia, cada cual sigue por su camino. Para el grupo El Paseo por este paraíso, desemboca en el Puente de los Galápagos. Busca cada cual su sitio, bien separado del otro compañero, con la cascada de frente. Este ejercicio requiere coger aire puro, cerrar los ojos y concentrarse. Hoy Elsa les da una clase a la que podemos sacar partido desde casa. Lo que hemos hecho es sentir la respiración en el abdomen, que los espectadores lo podrían hacer en su casa. Cuando tengan un momento que noten que están muy estresados, normalmente cuando estamos estresados, tenemos ansiedad, la respiración se nos va a la zona de la clavícula. Entonces entramos en la mente y ponemos la atención en nuestra respiración, en cómo se eleva el abdomen al inhalar y cómo baja al exhalar. Y eso nos quita de tener nuestros pensamientos, aparte de que como el sitio, la verdad, es una maravilla, pues también con el sonido del agua y eso, entramos como en un estado de relajación total. Científicos de la Universidad de Bristol inyectaron a ratones una sustancia que respiramos en el bosque y que se encuentra en el suelo, la Mycobacterium bacae, y pudieron comprobar que su sistema inmunológico se potenciaba. Otra investigación de la Universidad Japonesa de Mie señala que la fragancia de la fitoncida D es efectiva para asegurar el bienestar emocional en pacientes con trastornos mentales. También se ha comprobado que cuando paseamos en espacios naturales se reduce la concentración de cortisol, hormona asociada al estrés y a la ansiedad. Tanto el entorno como el propio pueblo de apenas 340 habitantes, linares de la sierra, dan para mucho si queremos mejorar nuestra salud. Unas calles con encanto, al que no se ha resistido ni el séptimo arte. Soy un cobarde. No digas tonterías, no eres ningún cobarde. Linares de la Sierra ha sido escenario a lo largo de su historia de películas como Miel de Naranjas y El Corazón de la Tierra. En su trazado la presencia árabe también se deja ver, por ejemplo en las fuentes y sistemas de riego, en numerosos topónimos y en el trazado laberíntico de sus calles, por lo que no hay mejor lugar que este para disfrutar de un jamán. Pero, ¿qué diferencia existe entre un jamán y un spa? La diferencia sería lo que es el spa, lo que tiene mucho contraste de chorros, de maquinaria, digamos, por decirlo de alguna manera. Y esto es más lo que es la vuelta atrás de lo que es el mundo árabe. Se basa sobre lo que es la cultura romana del agua, que estaba con piscinas. Lo que pasa es que al estar en una zona occidental, pues tuvimos que recuperar lo que eran las termas, lo que serían las piscinas, fuera parte de lo que es contraste de temperatura. Y bueno, es un sitio donde vienes a desconectar, igual que utilizas las piscinas, utilizas la sala de té, charlan. Lo que serían los baños no tenemos ningún punto de referencia horaria, con lo cual la gente no sabe en ningún momento el tiempo que les queda. Entonces intentamos que desconecten precisamente por lo que es el tiempo. Esta oferta en realidad es una mezcla entre ocio y lo que sería salud. Este remanso de paz es ideal para disfrutarlo acompañados, por ejemplo, con nuestro núcleo conviviente, y olvidarnos en familia por unos minutos de los problemas del día a día. Eso también es salud. El grupo emprende viaje de regreso, caminando, obviamente, con la vista puesta en recuperar energía y charlar en torno al plato que Lorenzo les va a preparar. Yo nací aquí en Linares, pero una parte de mi vida la pasé en una ciudad de Inglaterra que se llama Brighton. Estuve 18 años en lo que es entre Brighton y Londres, totalmente opuesto a lo que es la tranquilidad de un pueblo. Hace cinco años decidí volver y de momento estoy aquí otra vez de nuevo en el pueblo. ¿Es un rumor y un cotillado del pueblo o es verdad que le pusiste un café a la reina de Inglaterra? Fue un rumor, pero fue cierto. Era un viaje que hacías desde Londres a Brighton, en un tren que tienen ellos, que es un tren especial, y nos tocó ponerle a Toni Blair el té. Venía ella, pero ella no la había dejado. A ver, a Toni Blair sí. Desestresarte, ¿no? Y de poder cambiar de rutina, porque el trabajo, la vida, pues bueno, la vida cotidiana está muy bien, pero de vez en cuando viene bien el cambiar el chi un poquito y nos viene bien también, pues eso, respirar aire puro y ver la naturaleza y tomar contacto con ella. Hay que bajar las revoluciones un poquito cuando venimos aquí, ¿verdad? Hombre, por supuesto, el quitarnos también el estrés y el nerviosismo que tenemos día a día, eso aquí seguro que te la quitas, seguro, vamos. No hay contaminación, el verlo que tienen los pájaros, los animales, es distinto a las ciudades. Nos levantamos tranquilos, no tenemos atascos de coche, podemos andar en plena naturaleza, vivimos súper relajados, súper bien, comida sana, andamos mucho, los niños hacen mucho deporte, salen mucho a la calle y la verdad que estamos encantados en este pueblo. Merecido descanso y merecido plato de espárragos a cargo de Lorenzo. Mira, estamos en lineares de la sierra y vamos a preparar unos espárragos escarfados. Aquí tenemos los dos ingredientes, empezamos haciendo un refrito con la cebolla, luego echamos su aceite, pimienta, sal y los espárragos los rehogamos un poquito con agua. A continuación le hacemos un majado con comino, ajo y cuando se haya embebido el caldo, le agregamos el majado con un poquito de pimentón dulce y volvemos a agregar otro poquito de agua y esperamos 20 minutos que consuma. A partir de ahí lo único que tenemos que hacer es escarfarle los huevos y esperar que esté bueno. Y así de fácil se hace un plato saludable y espero que os guste, que aproveche y nos vemos en la siguiente. En pueblos como Linares de la Sierra basan su alimentación en productos de temporada recogidos en el terreno, ricos y saludables, como los espárragos. Sabían que este alimento es diurético y muy rico en minerales como potasio, calcio y magnesio. El espárrago tiene muchísimas propiedades beneficiosas para el organismo. Es rico en fibra, lo cual ayuda al sistema gastrointestinal a que se regule. Tiene poca grasa, tiene muchas vitaminas, que ayuda a las uñas, al pelo, vitamina B, 1 y 2. Es rica en ácido fólico, lo cual es muy beneficioso para las mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, para ayudar al sistema neuronal. Tiene vitamina K, que ayuda a formar los huesos, por tanto ayuda a prevenir la osteoporosis. Además es muy rica en minerales, tanto en potasio, por tanto es diurético, como calcio, magnesio. Esta pandemia ha modificado nuestros hábitos y nos ha enseñado que cerca de casa siempre hay un rincón especial, esperando a que sepamos sacarle partido, con baños de bosque como hoy, paseando o disfrutando de nuestra rica gastronomía y cultura. Con todo esto, reforzaremos nuestra salud.